Dicen que siempre llueve cuando me era un pibe bueno Porque los ángeles lloran y otro guacho se va al cielo Por vivir una vida que no quiso dejar Ahora sos uno más, un criminal inmortal Porque la plata y las pistolas acá vienen y van La libertad no está segura, siempre hay que mirar Un final predecible, acá te puede pasar Que la chumba siempre diga, es que lo van a matar Por eso este tema va para los que no están O los que viven la vida, sin saber si volverán Porque son muchos los ausentes, los que tengo que contar Y son pocas cosas buenas las que tengo que sumar Hecho el cajeteo y de repente entra en mi mente Momentos que ya no se van a hacer presentes Por hacer la plata de una forma diferente Con esta melodía acompañó mi sentimiento Patente los recuerdos que están en cada momento Y nadie puede olvidar la llegada de tu partida Los disparos que solaban porque era tu despedida A esta altura de la vida me queda una moraleja Que el que no termina muerto acá termina tras la teja La rosa te recuerdo, medio fácil de un tuquero Para que el humo llegue al cielo, a lo que sea el cementerio Ya nadie tiene explicación ni comentario A esta altura de partido nada de eso es necesario Parece un calvario pero estamos acostumbrados A vivir la vida día a día en este barrio En mi mente siempre estarán Momentos que no volverán Me pongo a veces a pensar Como así pudieron terminar En mi mente siempre estarán Momentos que no volverán Y mi conciencia me vuelve loco Porque sé que no regresarán Es trabajo a mis amigos que no están conmigo Los que en brazos del Señor se han quedado dormidos Porque en todo momento los recuerdos están presentes Sus risas y palabras son tesoros en mi mente Caminar por lugares que solían estar Donde siempre se colgaban a plaguear y fumar Me llevan a esos momentos de tanta felicidad Criminales, inmortales, nunca voy a olvidar Que aprendí a caminar, la callé con ustedes Cuantas noches de licor, tiroteo y mujeres Y en mi alma pesa tanta tristeza De saber que murieron o terminaron tras la reja Vida criminal fue la de sus días Haciendo plata tirándole a la policía Y hoy que descansan allá en la gloria Suena mi pistola en honor a su memoria Esto es así, nunca va a cambiar La vida de la calle tiene un rápido final Esto va pa' mis amigos los que ya no están Pero que siempre recuerdo a la hora de brindar Quiero que sepan que los extraño Siempre guacho Nunca los voy a olvidar Siempre tan contento En mi mente siempre estarán Momentos que no volverán Momentos que no volverán Y mi consciencia me vuelve loco Porque sé que no regresarán Siempre tan conmigo Siempre tan contento Que no regresarán Siempre tan contento Que no regresarán Y por los amigos, que los amiguitos están así, vivir y morir. Siempre están conmigo, que los amigos, que los amiguitos están así, vivir y morir. Gracias por ver el video.